Y estamos de regreso en Chic al Día, les comento que en este bloque vamos a tener un invitado sumamente especial directamente desde España, vamos a estar conversando con David Placer, les recuerdo que David fue el autor del famoso libro Los Brujos de Chávez, con él, bueno, es historiador del presente de Venezuela y él ha estado como muy pendiente de todo el acontecer sobre nuestro país A nuestra audiencia le encanta cada vez que traemos a David Placer y por eso le queremos dar la bienvenida acá a Chic al Día David, te tenemos en línea, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas tardes, gracias por la invitación, buenas noches aquí en Madrid Gracias David, bienvenido, comencemos entonces actualizando el tema de Venezuela, algo que es sumamente importante para nosotros Lo primero es la intervención militar, ¿qué sabes de eso? ¿va a ser un hecho? ¿es un hecho o no? Bueno, yo creo que nos hemos caracterizado, y esto no es algo exclusivo de Venezuela, sino de otros países que han luchado contra dictaduras comunistas que siempre subestiman al enemigo y se adelantan a los acontecimientos Nosotros lo vimos este año con Juan Guaidó, desde el 23 de enero, cuando ya casi todos cantamos victoria antes de tiempo Yo creo que la intervención militar ahora con Estados Unidos, con frentes abiertos en Irán y también con una disputa creciente con Cuba y una tensión comercial con China una tensión también muy fuerte con Rusia No hay que ser muy experto internacionalista para saber que Estados Unidos no va a abrir frentes de guerra cinco a la vez Entonces yo creo que no será tan pronto como deseamos y a lo mejor incluso, y siento ser aguafiestas, pero a lo mejor no ocurre tenemos que estar preparados también para eso A lo mejor el trabajo para la salida de Nicolás Maduro es otro distinto a la salida militar Puede ser una asfixia aún mayor en términos financieros unas mayores sanciones a Cuba que hagan retroceder la influencia de ese país en el nuestro Es decir, otra serie de otra batería de medidas que a lo mejor precipitan la caída de un régimen que ya pende, no diría de un hilo, pero de dos o de tres Ahora que tú mencionabas esto acerca de subestimar al enemigo y puede ser algo pues muy relacionado a lo que vivimos en días recientes ¿Crees que ahora, luego de estos acontecimientos, Nicolás Maduro esté más fuerte que antes? ¿O sí se ha logrado debilitar? Bueno, está más fuerte a lo mejor que el 30 de abril pero no es un gobierno ni mucho menos fuerte Es decir, cuando 60 países en el mundo te están desconociendo cuando tienes un bloqueo económico brutal que incluso esta información si la tengo de primera mano los embajadores de Nicolás Maduro en el mundo están pagando en efectivo, en cash a sus empleados en las embajadas de varios países del mundo la asfixia es muy importante Es decir, no están ni mucho menos fuertes no están ni mucho menos cómodos están en una situación de ingobernabilidad está la industria petrolera prácticamente quebrada dependen para mover su dinero de extracción de oro ilegal probablemente de negocios de narcotráfico otro tipo de fuentes pero es un gobierno prácticamente quebrado es decir, embargado en su filial más importante de petrolera, así como en Estados Unidos evidentemente no es un gobierno fuerte pero un gobierno débil como este acorralado puede dar unos coletazos muy violentos y eso a lo mejor es lo que estamos viendo estos días con la arremetida, con la detención de Edgar Zambrano vicepresidente de la zona nacional y otros diputados, decenas de diputados y probablemente veamos una represión mayor incluso cuidado debe tener el presidente interino Juan Guaidó, creo Mira David, y ahora que mencionas a los presos políticos ¿cuál crees que pueda ser el destino de ellos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se podrían tomar para uno saber? ¿Hay que esperar a la salida del gobierno de Maduro para que ellos puedan ser liberados? ¿Crees que puedan ser liberados antes? ¿Le conviene al régimen? No, el régimen siempre ha utilizado pero no creo que ese sea el escenario actual el canje de presos políticos para la negociación lo hizo, por ejemplo, cuando más recientemente en las negociaciones con República Dominicana en las que intervino Zapatero y se produjo, por ejemplo, la liberación de Lorenz Salé también meses atrás, si no recuerdo mal fue en diciembre del 2017 cuando salieron algunos tuiteros cuando salieron algunos presos políticos que estaban en el helicoide pero ese escenario yo creo que ya no está planteado el escenario es que habrá probablemente más presos políticos y en condiciones más duras yo creo que la libertad completa de estos 700 creo que es la cantidad que maneja el foro penal de presos políticos que tenemos en Venezuela tendrán lamentablemente que esperar a la caída definitiva del régimen cuya fecha concreta entiendo que nadie la conoce nadie sabe cuándo va a ser Sí, bueno, es una fecha que quisiéramos saber pero que nadie la tiene ni con seguridad ni tampoco pudieran aproximarse a una fecha como tal Ahora, una de las cosas que estuvimos conversando temprano en el programa es que existe la posibilidad de que se haga el plan de protección para los venezolanos que están en un TPS un plan de protección temporal en los Estados Unidos ¿qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, yo creo que es un logro muy importante cuando una democracia como la estadounidense da pasos en este sentido he visto algunos representantes del partido demócrata completamente favorables a esta medida aquí en España también se han adoptado medidas de protección muy similares para la comunidad venezolana es algo muy lógico es decir, no podemos deportar a una gente que se está muriendo de hambre que está en situación de crisis humanitaria y devolverlos a un régimen donde muchos de las vidas de estas personas o bien sea por precariedad económica o por problemas de salud o por persecución política su vida corre peligro es una medida básica que se hace por ejemplo aquí en Europa cuando llegan las pateras los botes digamos del norte de África al sur de España o a la Ampedusa en Italia o cualquier otro país es decir, no se deporta los inmigrantes irregulares a países donde su vida corre peligro yo creo que esta es una medida básica y que definitivamente tienen que apoyar el resto de países tanto aquí en Europa como también en Estados Unidos de hecho yo creo que también pasa algo y con respecto al tema no solo de los venezolanos en este caso sino de los inmigrantes en general cuando llegan al menos a Estados Unidos en situación de ilegalidad o sea no tienen papeles no entraron de una manera legal entonces quizás esto les pueda restar posibilidades y también pues ser víctimas de un una deportación la palabra que hoy Cristi no ha dado con ella pero bueno hablando de deportaciones y de extranjeros ¿cómo ves la situación en cuanto a la xenofobia que hay? por ejemplo en España ¿qué se está viviendo en este momento en cuanto a los venezolanos? ¿hay apoyo o más bien se siente la xenofobia? Mira yo quiero ser muy sincero en este tema que es tan debatido en las redes sociales que estamos todos muy agitados que estamos todos muy crispados yo realmente yo llevo yo llegué a España en el 2002 llevo 17 años viviendo aquí yo no he sentido en absoluto en esta sociedad ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de xenofobia bueno David con esa respuesta tengo que pedirte un segundito porque ahora sí vamos a hacer una pausa pero al regreso seguimos conversando contigo aquí en Chica al Día chica al Día chica al Día chica al Día